Marca Leo Messi el gol definitivo y mientras vuelve a su campo pasa por delante del banquillo del Real Madrid haciendo este gesto con la mano. Algunos jugadores del Madrid lo ven y van a encararse. Benzema pone paz, pero Messi se encara con Cuentrao y acaba chocando de esta forma contra el portugués. Ya tras la famosa tangana recogemos esta discusión entre Casillas y Xavi. Parece que por momentos se les olvida que son amigos desde hace más de una década. Pita el árbitro y Mourinho se dirige a Caranca para decirle al oído probablemente que sus jugadores no se queden a ver como el Barça levanta la copa. Sus jugadores cumplen las indicaciones y se van al vestuario. El último en hacerlo es Iker Casillas que se queda protestando de esta forma a los árbitros. Aplaudiéndoles y mostrándose así de enfadado mientras abandona un Camp Nou que anoche estuvo cargado de tensión por todas partes.